Julio, muchísima información política, muchísimos reacomodos, muchísimas fuerzas que se están moviendo dentro del gobierno, dentro del movimiento de transformación y también fuera. Veíamos hoy, hace unas horas, un tuit que publicaba a Claudia Sheinbaum de una reunión que sostuvo con quien fuera la coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, una de las principales artífices, de acuerdo con todas las versiones, del éxito de la campaña de López Obrador en 2018, Tatiana Cloutier, una mujer que fue desplazada porque ella misma lo decidió del primer círculo de poder del presidente López Obrador y que parece regresar ahora a la esfera de primer círculo de Claudia Sheinbaum. Estos acomodos hablan de que Claudia está trabajando por la unidad, por la recomposición, pero también pensando ya en la carrera presidencial. ¿Cuál es tu lectura? Fíjate que este tema es súper interesante. A mí en lo personal se me hace muy interesante y lo quiero recapitular, lo quiero mencionar de la siguiente manera. A mí en lo personal no se me hace nuevo, ni se me hace extraño o ajeno que actualmente, como se le dice comúnmente a Tatiana Cloutier, la tía Tatis, se haya reunido con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo recuerdo claramente, fíjense muy bien, el día que ella se presentó en la mañanera, la manera de cómo habló, de cómo estuvo dirigiendo hacia el presidente, le hablaba de tú, pero no por tutearlo, por faltarle el respeto, sino porque yo en lo personal percibo que sí hay demasiada cercanía y a veces también confianza, inclusive me atrevo a decir que es un respeto al que, o una manera muy poco común a la cual no estamos acostumbrados o muchos no están acostumbrados que un secretario de Estado o alguien así se dirija, y más siendo una mujer hacia quien es el presidente. Por ahí en esa transmisión, en esa mañanera, ella dijo claramente que ella se iba a ir, que le agradecía porque le habían dado la oportunidad de estar en las grandes ligas y después de las grandes ligas, ahora se pasaba a la porra. Yo me quedé con algo muy, 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 con un sabor de boca muy peculiar al respecto, porque dije, a ver, se están hablando en un lenguaje de béisbol, ella le habla de tú, hay mucha confianza, hay mucha, efectivamente hay mucha cercanía, pero la cercanía no nada más es con él, sino con su círculo cercano, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y sabemos perfectamente que dentro de ese círculo cercano de mujeres, dentro de la 4T, pues desde luego también siempre ha estado Claudia Sheinbaum. Y bueno, se vinieron las declaraciones en los medios de comunicación, en los medios de desinformación, también se vinieron un montón de noticias y opiniones, y que si es traicionero, y que si esto, y que si aquello, y ta, ta, ta. Y Tatiana Cloutier simple y sencillamente se replegó un poco. Y ahora que oficialmente Claudia Sheinbaum, prácticamente podemos decir que es la que va a aparecer en la boleta para el 2024, para encabezar a lo que viene siendo el movimiento de regeneración nacional, a mí en lo personal no se me hace nada ajeno. Yo de hecho en aquel entonces lo sentí, a mí me vibró eso, yo dije, aquí estratégicamente a Claudia Sheinbaum posiblemente la están replegando un tanto, para cuidarla, para protegerla, para que haga estrategia, porque vamos a ser sinceros, es una excelente estratega, ella, como operadora. De hecho, ella, lo acabas de decir hace ratito, Luis Guillermo, tienes toda la razón, ella prácticamente fue el artífice de todo el marketing político para la campaña de Andrés Manuel, y también eso ayudó a sumar aún más para que se alcanzara esta victoria contundente en las elecciones del pasado dos mil dieciocho. Entonces, pues yo creo que aquí vamos a ver a una tía, a una tía Tatis, a una Tatiana Cloutier, como muchos la conocen, bastante activa. A mí no me extraña, de hecho, voy a ser sincero, me agrada la idea, me agrada el hecho de que ahorita se esté acercando y ojalá efectivamente empiece a dirigir o a tomar ciertas riendas al respecto para darle dirección a lo que viene siendo el proyecto en la campaña de Claudia Sheinbaum, para alcanzar a un, sabemos que va a ganar, obviamente con incipiente oposición, no hay que denostarlos, no hay que demeritarlos, pero aún así, si llega Tatiana Cloutier, pues vienen refuerzos, definitivamente, y viene con una estrategia y viene seguramente con un planteamiento bastante contundente para asegurar la victoria, no nada más para Claudia, sino para asegurar la victoria y poder garantizar la continuidad de lo que viene siendo este proyecto de nación y darle continuidad a lo que es el obradorismo, pero ahora a un estilo muy peculiar, como debe de ser, de quien ahora esté al frente del gobierno, ¿no? Y en este caso es una mujer y pues yo creo que ahí entre ellas pues se van a entender bastante bien, posiblemente esta noticia, algunos personajes dentro de la política, a lo mejor algunas corcholatas, a lo mejor algunos otros personajes dentro de mismo Morena, a lo mejor no les va a gustar, pero yo en lo personal yo lo veo, yo creo que es una muy buena noticia y es una muy buena decisión y de alguna forma pues todo esto es para apuntalar un éxito todavía aún más avasallador y rotundo para el 2024. en esta, en este caso